Hola, soy Emiliano, New Business, Team España. Una base de datos es un conjunto de información sobre los usuarios que han sido recopiladas de distintas formas. Co-sponsor, co-registración o registros en la web. Cada vez que introducimos nuestros datos en un formulario y consentimos el tratamiento de datos GDPR o el europeo y el tratamiento vigente en el país, ¿estamos alimentando una base de datos? No todas las bases de datos son iguales, es más, pueden ser muy diferentes entre ellas. Depende de la información que se inserte. Hay bases de datos básicas que contienen email, nombre, apellido, URL y fecha de registros, hasta obtener bases de datos mucho más complejas, con más información como la edad, la dirección o el sexo de la persona. DEM es el acrónimo de Direct Email Marketing. En práctica es una comunicación comercial, clara y dirigida, diseñada para promocionar un producto, una marca o un servicio. Hay muchas ventajas para el anunciante promocionando a través de DEM. El primero es la capacidad de llegar a un gran número de usuarios y la posibilidad de segmentarlo según la elección del cliente. A través de la DEM se pueden rastrear diferentes acciones que realiza el usuario, como abrir un correo electrónico que sirve para optimizar la misma campaña. Absolutamente sí, es posible hacerlo. Obviamente depende de la segmentación presente en la base de datos. Un ejemplo práctico, si un anunciante solicita una campaña de belleza dirigida a mujeres de las grandes ciudades españolas, a través de la segmentación presente en la base de datos, podemos orientar el envío para esa exigencia específica. Enviar DEM tiene un coste y siempre cuenta con el apoyo del editor y depende de los servicios que se usen. El tiempo para analizar el rendimiento de un envío es bastante inmediato. Normalmente un solo día es suficiente para analizar el progreso de la campaña. Los criterios considerados para analizar el resultado de una campaña son diferentes. Se analiza el volumen de aperturas, el porcentaje de clics, otras acciones realizadas posteriores por el usuario. Otro elemento importante de análisis es el ESPM, es decir, el CPM efectivo, que consiste en una operación matemática dada de la división entre la facturación generada y el volumen enviado. El resultado de esta operación determinará el resultado de una campaña, ya sea positivo o negativo. Existen varias estrategias para mejorar el rendimiento de un DEM. Normalmente operamos en dos frentes, el creativo y el operativo. Para el lado creativo probamos varios gráficos y copy, o incluso una alternativa de remitente y sujetos diferentes. Mientras que en el lado operativo elegimos enviar en segmentaciones de usuarios u horarios diferentes. Pero digamos que la mejor solución consiste en combinar ambas.